¡No, señor! Señor Nata, no diga pavadas que no somos militares ni nada por el estilo. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos... ¡Parientes! ¡No! ¡No somos personas! ¡Personas muy bien vestidas! ¡No, aprendí! ¡Somos ordenadores! ¡Para eso estamos acá! ¡Ah, cierto! Bueno, estamos muy contentas de haber participado de vacaciones en el parque, de venir con nuestra obra Los Ordenadores, con este grupo que se llama Dimes y Dretes. La verdad que es una obra que nos abre un montón de puertas, que nos invita a imaginar el mundo de otra manera. Se cuestiona el cómo ordenar, para qué ordenar, quién dice cómo ordenar. Y también tiene canciones, tiene baile. Y eso hace que también dejamos un puente para conectarnos con los más pequeños, con los más grandes, con niños y niñas, con todos. Así que estamos muy, pero muy felices. Y acá está Azulina, Daniela, que también les va a contar cómo lo vivimos. ¡Ay, hermoso, hermoso! Estar en ese escenario enorme, con todos los niños, mirando, expectantes, muy contentos. Fue hermoso, hermoso. Es una experiencia que vamos a recordar siempre. Y además queríamos también contar de que esta obra es 100% misionera. El texto es de una dramaturga misionera. Las canciones también las hicimos entre todes, con músicos de acá. Así que 100% local. Le agradecemos mucho al Parque del Conocimiento y al Lipty por habernos invitado, por habernos incluido en esta programación de vacaciones. Nos vamos con el corazón lleno de amor. Así que gracias, gracias, gracias. ¡Muah! ¡Por que tú estás increíble! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bésame! ¡Bántame!